la noche vamos a hacerlo más que pasan a hacer que se te grife el pelo como africana Voy a hacer que te den espalmos en la espalda baja Y si a la miss le da con sacudir el montón Aprovecha, rácata, aprovecha, rácata Y si a la miss le da con sacudir el montón Aprovecha, rácata, aprovecha, rácata El menos loco tiene los palos trepaos El resto están bien en pepavo arrebatao Todo el mundo está en su viajillo en la disco afincao Y la madre que no diga que yo aquí le he montao Y si a la miss le da con sacudir el montón Aprovecha, rácata, aprovecha, rácata Que sea la misle.